castellana tú ignoras todo el mal que me has hecho castellana recuerda que nací en el perú la tristeza del inca va llenando mi pecho y quién sabe quién sabe si la rubia eres tú del gran bate peruano josé santos chocano compartimos la tristeza del inca este era un inca triste de soñadora frente de ojos siempre dormidos y sonrisa de hiel que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él por distraer sus penas el inca dio en guerrero puso a su tropa en marcha y el oro que él requirió fue sembrando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchó tal sus flechas cruzaron inviolables regiones en que apenas los ríos se atrevían a entrar y tal fue derramando sus heroicas legiones de la selva a los andes de los andes al mar fue gastando las flechas que tenía en su aljaba una vez y otra y otra de región en región porque cuando salía victorioso lograba levantar la cabeza pero no el corazón y cansado de tanto levantar la cabeza celebró bailes magnos y banquetes sin fin pero no logran nada disipar su tristeza ni la sangre del choque ni el licor del festín nada entraba en el fondo de su espíritu oculto ni las cándidas niustas de dinástico rol ni los sirios de quito consagradas al culto ni del cusco tampoco los vestales del sol fue el llamado el más viejo sacerdote adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal dijo al gran sacerdote con voz trémula y fina aquel joven monarca displicente y sensual dijo el viejo sacerdote dijo el viejo sacerdote tus penas remediarse no pueden tu pasión es mortal la mujer que ha sideado tiene añil en las venas un trigal en los bucles y en la boca un coral ay señor ciertos días vendrán hombres muy blancos ha de oírse en los bosques el marcial caracol cataratas de sangre colmarán los barrancos y entrarán otros dioses en el templo del sol la mujer que ha sideado pertenece a tal raza vanamente la buscas en tu innúmera grey y servirte no pueden oración ni amenaza porque tiene otra sangre otro dios y otro rey cuando el rito sagrado le mandó optar esposa hizo astillas el cetro con vibrante dolor y aquel joven monarca se enterró en una fosa y pensando en la rubia fue muriendo de amor castellana castellana tú ignoras todo el mal que me has hecho castellana recuerda que nací en el perú la tristeza del inca va llenando mi pecho y quien sabe quien sabe si la rubia eres tú amigas amigos amantes de la poesía gracias por preferir estos poemas y si tienen a bien pueden compartir con aquellas personas que también disfrutan de este bonito arte gracias eres sí á Ở sí se nos add